De la película de la que vamos a hablar esta mañana, Todos los nombres de Dios, y vamos a saludar a los dos actores que... Ahí no lo puedo contar. Bueno, a los dos actores que lo hacen todo muy bien. Que son Roberto Enrique, buenos días. Hola, buenos días. E Inma Cuesta, que me voy a sentir un poco lustosar, porque Inma está al teléfono. Inma, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Me vas a hablar por el pinganillo, por lo que veo. Qué mal rollo daba escuchar esto, por favor. Te da mal, pero si has hecho la película, ¿cómo te va a dar un mal rollo? Claro, pero bueno, escucharla así como por la de radio de repente... Sí, ¿verdad? Si fuera verdad, que te pide... Te imaginas, te imaginas. Bueno, claro, cuando estáis haciendo la película no tenéis el concepto global de lo que estáis haciendo, porque son secuencias que vais rodando una tras otra, y la globalidad de la tensión se tiene que perder. O sea, vivís tensiones interruptas, ¿no? De un poquito aquí, un poquito allá. Mira, vosotros habéis visto la película, Inma, tú has visto la película entera, todo el montaje ya definitivo. Se estrenó el día 13 de septiembre, o sea que se puede ver ya en todos los cines, y tú también. Sí, 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 la vimos antes del estreno, en el estreno, sí, sí. Vale, vale. Y que la sensación que teníais en el rodaje es la misma luego que se ha plasmado en la película. Bueno, partes de un guión, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasó cuando leí el guión es que me pasó lo mismo que cuando la vi, ¿no? Se me generó esa tensión, esa especie de ataque al corazón que te va a dar, acercándote al final, y entonces yo creo que eso no lo olvidas, ¿no? Finalmente vas rodando parcelitas de una historia, pero sin perder nunca, sobre todo por parte del director y por parte de los actores, qué es lo que estás contando y hacia dónde va, ¿no? Y a ti misma igual, tanta tensión en el guión como en la peli. Sí, yo creo que está, a ver, está muy bien, yo creo, trasladado, ¿no? Esa tensión que había rodándola. Lo que sí me sorprendió más al verla fue toda la parte emocional, digamos, tanto de la familia de Santiago, del personaje de Luis Tosar, como la familia del chico terrorista, ¿no? Me parece que toda esa parte emocional le da como un pulso a la película muy diferente a otras películas de Daniel. Una película de Daniel que habla mucho de azar, ¿no? De ese taxista que por azar quiere ayudar y por azar se encuentra en una situación terrible, como un atentado, y se encuentra con el que ayuda, se puede contar, ¿no? El que ayuda, sí, ¿no? ¡Ay, no sé lo que se puede contar! ¡Por Dios, Roberto, dime lo que puedo contar! Claro, habéis empezado contando lo de la Gran Vía, que está en mitad de película. Bueno, pero está en el trailer. Sí, 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 está hasta en el cartel, ¿no? Claro. Que es un poco, pero bueno, yo no sé, yo no me hago responsabilidad. Vamos a ver, pero sí, por lógica, tú ves el cartel y dices, este señor ha tenido que pasar algo antes. Hay 40 giros de guión, así que se han hecho que contemos. Bueno, pues que a Luis Tosar le engancha, que es un taxista, que a Santiago le engancha a un terrorista saliendo del aeropuerto. Y entonces ahí es cuando se monta todo el berenjenal. Pues eso es azar. Y luego pasan muchas cosas. Claro, los niños que cogen el teléfono, muchas cosas. No cuento lo de los niños. No, 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 no. De verdad, qué desastre. Bueno, ¿qué tal es rodar con Daniel? Que lo habéis hecho vosotros ya en otra ocasión. Tú y más también has trabajado con Calpar Soro. Sí. Tú también, Roberto, has trabajado con él. Hace ya años, me imagino, ¿no? Hace ya unos cuantos años. Pues en mi caso no fueron hace tantos años. Todo por el juego, que fue esta serie que hacíamos para una coproducción hispano-norteamericana. Pues esto sería hace como tres, cuatro, cuatro años, ¿no? Antes de la pandemia sería, entonces. En tu caso Invas y un poquito antes, un poquito más atrás. Sí, Invasor fue ese robo hace ya unos cuantos años. Exacto. Y rodar con él yo creo que, no sé si Roberto estará de acuerdo, pero es como frenético, ¿no? Como así, como la película, ¿no? Como apasionante, como que va todo ahí con ritmo, por así decirlo. Pero al mismo tiempo que él tiene esa parte, luego a mí me ha sorprendido siempre la parte más tierna de Daniel. Y que tiene esa parte como de voz de mando, de rápido, de vamos a... Que si no, no se podría rodar lo que hemos rodado. Pero al mismo tiempo es como muy amoroso luego a distancias cortas, ¿no? Agradeciéndote el trabajo, que le ha gustado mucho el trabajo, que bonito ha sido el día de hoy. O sea, como que luego siempre tiene un momento para, pues eso, para acercarse y hacerte sentir bien, ¿no? Con el trabajo que ha realizado. Completamente, vamos. Sí, sí, aparte que él, bueno, tiene esta cosa así como... No sé si esto es políticamente correcto, pero tiene esta cosa como de vasco, así de asertivo. De poco, contrabandeando poco con... Sí, sí. Es una tontería, ¿no? Pero luego es un tipo, como dice Ima, que te da primero como actor muchísimo espacio, que te deja trabajar mucho, te da mucho espacio. Y luego muy amoroso, efectivamente. Tiene esta cosa como muy directa, pero porque se rueda encima, ¿no? Necesita como rock and roll en un rodaje, ¿no? No puede estar, le mete prisa hasta el ayudante de dirección, que es el encargado de meter prisa a todo el mundo, ¿no? Tiene que haber tensión. Exacto, exacto. Tiene que haber tensión. Exacto, pero tiene que haberla y él tiene que estar ahí en esta cosa, ¿no? En la cuerda. Lo necesita, pero a la vez a mí me parece maravilloso. Y sobre todo, rodando acción, creo que es único. Yo creo que hay tensión en esta película, tanto en el argumento, lógicamente, en la historia, como en cada uno de vuestros personajes. Porque, por ejemplo, el personaje de Inma es una mujer que está recién llegada a un cargo de mucha responsabilidad en la Guardia Civil, en un mundo muy masculinizado. Y se nota que ella, por la propia situación que está viviendo, pero también por cómo tiene que bregar con los personajes que hay ahí, entre ellos el de Roberto, entre Roberto e Inma también hay una cierta tensión. Se viven esas circunstancias en las propias historias de los personajes. ¿Quieres darle tú, Inma? Sí, porque a Inma no le cuesta ser autoritaria, me da la sensación, ¿no, Inma? Bueno, que no, a ver, al principio me impresionaba un poco como, porque mi personaje es como comandante, la Guardia Civil, cuando yo pasaba y de repente se cuadraba todo eso, un hombre a mi paso. A mí me impresionaba, la verdad. Yo decía, madre mía, como chiquitita que yo soy, de repente, no veas, qué power, ¿no? A mí me gusta, cuando digo que me gusta mandar, que me gusta mandar, me refiero que soy una persona que no me quedo esperando a que, o sea, en una situación, digamos, delicada, por así decirlo, soy una persona que tomó la rienda del asunto, que tengo voz de decir, venga, vamos a hacer esto, pero yo no me quedo como parada, ¿no? O sea, que a mí lo de mandar no se me va mal en ese sentido, ¿no? Pero, hombre, impresiona, impresiona. Luego con Roberto me costaba un poco más con su personaje, porque sería un poco de conflicto, pero, bueno, la tensión sobre todo estaba, yo creo, en alguna secuencia, o sea, me refiero como a Astoré, en la secuencia en la que había poco tiempo, por ejemplo, en La Gran Vía. La Gran Vía fue complicado, pero porque había muy poco tiempo para rodar y la tensión se palpaba en los personajes, en el rodaje, en el ambiente, en todo, pero porque había que hacerlo y no había espacio para el error. En la secuencia de La Gran Vía, que a todos los madrileños nos impacta, porque todos deseamos recorrer La Gran Vía como si estuviéramos en el pueblo, por medio de la calle, y no se consigue nunca, claro. Pero en esa secuencia, ¿la huella civil es real? Sí, en esa secuencia y en todas. O sea, hemos tenido la suerte de estar rodando con los TEDx auténticos, excepto Joan, el personaje, el actor que hace del TEDx que le desactiva el chaleco, que es un actor, todos los demás TEDx que rodean a este personaje son auténticos, que le estuvieron asesorando, nos estaban asesorando. Los guardias civiles de intervención especial, también son reales. Sí, sí, sí. Sí, eso. Los coches, todo es real, ¿no? La guardia civil ha colaborado no solo en las escenas de La Gran Vía, sino en toda la película, vamos. Eran como compañeros que teníamos ahí día a día en el rodaje. ¿Grabasteis la escena de La Gran Vía en un par de domingos, no? Sí, sí, sí. Por la mañana. Sí, de, bueno, nosotros estábamos los actores y todo el equipo, pues desde las 6, 7 de la mañana, pero empezábamos, no sé, cuando empezaba a salir el sol, ¿no? Y estábamos ahí hasta la 1, como dice Ima, en una tensión. Eran unas secuencias que habíamos ensayado previamente en una carretera muerta, con todo, hacíamos toda la cabalgata. Que no fallara nada. Cabezada por Luis ahí con su chalequito, íbamos toda la cabalgata detrás, haciendo la secuencia porque eso no podía fallar. Claro, eran dos domingos en los que había que meter... Solo cuatro horas, o sea que me parece poquísimo para probar. Poquísimo, solo lo puede hacer Calpar Soro, eso está claro. Y la buena fe. ¿No se coló por allí por La Gran Vía algún despistado que viniera de fiesta y de repente ve ese despliegue policial? Aún espontáneo, diciendo yo también quiero salir a la película. Claro, claro, alguien que no supiera que fuera una película, dice que está pasando aquí, que vengo yo de mi after. Sí, sí, eso ocurrió. Absolutamente, a ver, algún despistado había, que se colara. No, porque ya tenía un avión antes que el equipo de dirección y producción que era casi imposible que se pudiera colar a alguien. Pero alguien por ahí asomado flipando se había. Sí, sí, y conflictos, fuegos que tuvieron que apagar. Yo recuerdo una señora que venía de marcha, una chica, que le daba igual, y se hace un rodaje, me da igual que sea un rodaje, que sean dos, yo quiero llegar a mi casa. Entonces, esta señora, pues claro, siempre es un poco complicado para la gente de producción, ¿no? Pero sí, sí, o un kiosque, lo recuerdo, que le compramos, ¿verdad, Inma? Que además nos tocó un poco. Ah, sí, que nos tocó. ¿Qué nos tocó? Nos tocó, ¿qué sentido? Nos tocó, la suerte. Ah, vale, el reintero. El reintero. Compramos a un señor de la once que estaba todo frustrado, obviamente, porque era el segundo fin de semana que le cerraban el kiosco hasta la una del mediodía y estaba la media. Claro, claro. Entonces ahí fuimos los guardias civiles a comprarle... A compensar. Y las fuerzas vivas a comprarle un cupón para intentar compensar su cabreo. Y luego tocó, entonces. ¿Tocó? Nos tocó, nos tocó, sí, sí. El reintero, por lo menos. Sí, sí, tocó. Nos pudimos comprar un pinche de tortilla. Mira. Para compensar a los bares que también habían cerrado. Exacto, exacto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Luis, Sara, ha rodado casi siempre, es muy solito o muy poco acompañado, ¿no? Sí. Casi siempre. Vosotros contacto con él durante el rodaje, durante el rodaje, digo, de la escena. Luego afuera del rodaje estáis juntos todos, ¿no? Pero, Inma, tú con él, nada más que por el pinche de anillo, tú, Roberto, para nada. Sí, totalmente. Para nada. Habéis tenido más contacto, Inma Cuesta. Y tú, que Roberto, que con el resto de... Sí, sí, sí. Y Antonio, Antonio Will, que también estaba... Él estaba muy bien rodeado, él estaba bien rodeado. Exacto. Sí, así. Estaba muy bien custodiado, el pobre. Pero sí, poco contacto. Oye, que, claro, con Roberto coincidisteis en el desorden que dejan los dos. ¿Qué tal se trabaja con Roberto, Inma? Cuenta. Que ya no te escucha. Pues muy bien, o sea, lo pasamos muy bien en Galicia. Fueron muchísimos meses de trabajo y las series que siempre tienen sus momentos ahí complicados. Después de estar, imagínate, sin meses. Yo, personalmente, es que viví los sin meses allí porque yo estaba todos los días en el rodaje. Claro, sí, sí. Así es. Y en ese aguardé muy buenos recuerdos. Luego no pudimos hacer fiesta de viento de rodaje ni de pedirme como merecía aquella serie porque justo dentro de la pandemia. Y tuvimos que salir de aquí por patas, literalmente. El último día de rodaje fue el día que se creó el estado de alarma. Sí, sí. O sea, que lo disfrutamos mucho y comimos muy rico y lo pasamos muy bien. Sí, sí. Y la verdad es que lo disfrutamos. Qué gracia. Además fue una serie muy especial, no sé. Me parecía una historia muy, muy, muy especial. Es muy buena esa serie. Sí, sí. Suma muy de esa serie. Y de la novia, que lo sepa, Sima. Ya lo habíamos visto en la novia ya no sé cuántas veces. Bueno, los dos son muy de locos. Porque Roberto estuvo hace poco, en verano, un homenaje en el Ateneo, ¿no? Porque ponían el retrato de Lorca. Sí, el retrato que por fin se hacía un poco de justicia y se le ponía en ese Ateneo que fue uno de los primeros lugares que él piso cuando llegó a Madrid, ¿no? Y todavía no estaba ahí. O sea que sí, sí, tuve ahí la suerte con varios otros actores y otra gente interesante, ¿no? De hacer ese homenaje. Inma, que sé que tienes que rodar creo ahora o grabar algo, me han dicho, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues te vamos a dejar, si no tienes una cosita, te despido. Vale, muchas gracias. Nada, un placer inmenso. Gracias, un abrazo a todos. Que te vaya muy bien. Y el favor que creo que se estrena en noviembre, ¿sí? ¿Me lo confirmas? En noviembre, el favor. En noviembre, sí, sí. Vale, perfecto. En noviembre estrenamos, sí. Vale, perfecto. Venga, pues que vean la peli de ahora y la de noviembre también. Inma, un beso muy grande. ¿Te parece que un te arde un poquito más, Roberto? Por favor, encantado. Un beso. Chao, guapa. Claro, porque la secuencia, que es una secuencia espectacular, de esa gran vía no abandonada en su... Está abandonada en la complejidad del momento que está viviendo. Está llena... Eso sale en el trailer, ¿verdad? Es para no contar nada raro. Vale, está llena de guardas civiles, de policías y está Luis Tosar solito caminando con el pecho entero lleno de explosivos. Pues en esa secuencia teníais, lo hemos dicho antes, dos domingos, cuatro horas cada domingo y ¿cuántas tomas hicisteis de la secuencia? No sabría decirte por qué... Una secuencia de vía, muchas tomas, claro. Y además hay varios tramos, hay un tramo, la cabalgata empieza, por decirlo de alguna manera, empieza en Callao, donde está el edificio de Suez, este mítico, empieza desde ahí y va avanzando hasta la red de San Luis. Pues ese primer tramo, como para ponerlo como ejemplo, pues pudimos hacer unas cuatro o cinco tomas, con lo cual había que... Toda la cabalgata tenía que volver al inicio, desde todos los guardias civiles, la figuración, todos los coches, furgones, blindados, todo esto tenía que volver al inicio. Bueno, la gente de producción y de dirección, había algunos que se movían como en patinete de este eléctrico para ir de una punta a otra punta, aunque hay comunicación y todas estas cosas, pero siempre se necesita llevar material, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pero bueno, no sé. Y que no haya fallo de Rackle, por Dios. Eso es terrible. Sí, sí, bueno, en ese yo creo que no había fallo, porque además estaba todo tan ensayado que, como era tan límite esa secuencia, suelen estar muy vigiladas. Habíamos hecho ensayos, como os dijimos antes, en una carretera muerta. Y con los drones también, ¿vigilarías? Con todo, con todo, sí, todo el merchandising estaba ahí, sí, sí. Porque era tan poco tiempo que tenía que estar todo muy previsto, entonces era una adrenalina chorreada por las orejas, ¿no? No había, todos sabíamos lo que teníamos que hacer, no había comunicación, de principio al final, otra vez empezamos, pim, pam, pim, pam. Y luego cuando se acababa era cuando, uff, se relajaba la cosa, ¿no? Pero era un momento de tensión, sí, sí. ¿Qué, qué, cómo se vive paseando por la Gran Vía? Pues mira, entendí perfectamente lo que has dicho antes. Entonces, porque independientemente de lo que fuéramos a rodar, yo como persona, como madrileño, me siento madrileño, llevo aquí muchos años. Entonces, pasear por la Gran Vía, con esa experiencia de ir por ahí, por la calle, a veces se corta y nos dejan a los peatones atravesarla. Pero como está todo lleno de peatones, de más gente que está disfrutando de ese privilegio, ¿no? De cuando se corta la Gran Vía, pero esto, ups, era, estábamos solos, ¿no? Estaba todo acordonado y entonces estabas tú solo ahí. Y era, la verdad, yo me paseaba para arriba, para abajo y conmigo todos los compañeros. No parábamos de hacernos fotos. Claro, un momento único. Sí, 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 total, total. Fue muy bonito, la verdad. El otro día que estuvimos en Granada, estuvimos en la Alhambra, nos contaba, me decía mi compañera de Onda Acero Granada, me decía, porque yo era la primera vez que iba a Granada. Así es. Y entonces me decía, qué suerte que estás viviendo tu primera vez en Granada. Porque venir a Granada por primera vez es como ir a Madrid por primera vez, siendo o no siendo de Madrid. Claro, claro. Se siente una emoción especial. Yo sentí esa emoción especial en Granada. Yo no sé si tú, como país soletano o alguien del Bierzo, cuando llegaste primera vez a Madrid, también sentiste esa cosa especial que se siente al llegar a Madrid, que yo no lo he vivido. Sí, yo sí, yo sí. Lo he vivido y tengo sensaciones ahí grabadas en mi memoria. Vamos, recuerdo el olor que salía de los respiraderos de los metros, que a mí me parecía lo más... ¿Te parecía lo más sexy del mundo? Sí, lo más sexy del mundo, te lo aseguro. Pero porque para mí Madrid, aparte de lo bella que es la ciudad y la energía que tiene, que eso es lo que la hace también maravillosa, era mi meca, mi sueño dorado. Yo venía siempre desde Valladolid, estaba en la escuela de arte dramático y venía a ver teatro, venía a los teatros. Entonces para mí entrar, poner un pie en Madrid, era poner un pie en el sitio que algún día querría estar. Y venía a los teatros, paseaba por las calles y sí, sí, para mí tenía algo mítico, impresionante. Que no se me ha pasado, que sigo amando esta ciudad cuando estoy fuera y lejos, la echo muchísimo de menos. Y cuando estoy entrando digo, ¡ah! ¡En Madrid! Sí, sí, sí. Tú estudias de Concoraza, ¿no? Entre otros, sí, sí. Estoy en la escuela de arte dramático, luego vine al laboratorio de Leighton y también estuve tres, cuatro años. ¿Coincidiste con Alicia Borrachero? Sí. Porque como es de tu quinta, me lo digo, es que es una compañera nuestra aquí. Ah, sí, ¿eh? Sí, estuve en el programa hace unos años. Alicia es maravillosa. Fantástico. Estuve con ella en Encoraza, por supuesto, y luego hicimos, Juan Carlos dirigió una obra maravillosa que se llamaba Mucho ruido y pocas nueces, que tuvimos la oportunidad de estar haciéndola durante dos años, por lo menos. Entonces hicimos un periodo de ensayos maravilloso y luego estuvimos ahí haciendo una gira impresionante y en Madrid y tal. Y entonces vivimos aquel momento que fue muy oro, sí, sí, sí. ¿Y en Isabel también coincidiste? En Isabel también hacíamos de marido y mujer, sí, sí. De estos hacíamos marido y mujer, pero enemigos acérrimos, vamos, claro. Sí, sí, porque era mi primera mujer, vamos, mi primera mujer, era la primera mujer del sultán, pero era una mujer de clase noble y tal, que tenía mucho poderío, pero que se enfadaba muchísimo porque la última mujer fuera una cristiana conversa y estaba, sí, sí. Estaba mosqueada. Estaba mosqueada, sí. Y además ella cuando se mosquea, se mosquea de verdad. Con mucha credibilidad. Exacto, con credibilidad, pero yo creo que luego es un pedazo de pánico. Yo la amo muchísimo. Tremenda. Pero sí, ella tiene su carácter, claro. ¿Qué es más difícil, rodar en la Alhambra o en la Gran Vía de Madrid? A mí me resultó más difícil rodar en la Alhambra, sí, sí. Más difícil en la Alhambra porque a lo que te refieres que fue en Isabel que rodamos allí, la Alhambra es uno de estos monumentos que no se cierra ni... Ni para un rodaje, o sea, no se paraliza. Ni en un holocausto nuclear, no. No se cierra nunca, entonces, ni para un rodaje. Nosotros estábamos acotados con unas vallas y gente y tal que estaba controlando mientras los turistas hacían fotos, por lo tanto el audio no era bueno, había luego que doblarlo. También eran secuencias, en los sitios donde estábamos rodando así, eran secuencias más de transición, las secuencias más íntimas, pues obviamente no, ¿no? Pero me resultaba más difícil Alhambra porque estabas, te sentías como parte, como estar en Walt Disney y ser Mickey Mouse, ¿no? Bueno, paraban los turistas de sacar los fotos... Mirábamos el invierno, miras el atrezo. Total, incluso cuando nos trasladábamos de una localización a otra, nos pedían sacarnos fotos, tenía la gente de producción, no, no, son actores, por favor, no molesten. Entonces era como difícil, ¿no? Encontrar ahí cierta, sí, cierta concentración. Más difícil, Alhambra, mucho más. ¿Cómo te concentras tú? Pues bueno, me concentro pensando en lo que tiene que estar el personaje, sí, sí, sobre todo fundamentalmente para uno no ponerse nervioso y lo mejor es ocuparte. ¿Os ponéis nerviosos todavía? No, hombre, cada día más, cada día más, sí, sí. Entonces es importante estar concentrado en algo real, en algo real que te centre en eso y no en que tu cabeza se invada de pensamientos de, Dios mío, esto, el texto, no voy a poder, no voy a poder. ¿Se te puede olvidar el texto? ¿Te ha pasado de arte sin palabras o solo fue con Fernando Fernández Gómez? ¡Qué malo eres! Sí, 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 eso no lo he olvidado nunca. No, eso solo fue con Fernando Fernández Gómez en cine, porque en cine y en televisión tiene esta cosa tan maravillosa del corte, en teatro cuando te quedas sin texto es más, más, sí, eso es terrible y... Hay miradas a los compañeros, sácame de aquí. Hay miradas, hay... Que alguno no te saca, que es lo peor, ¿no? No, no te saca porque no sabe qué hacer. Ah, vale. También, sí, efectivamente, la cara de pánico. Yo normalmente siempre he salido de esas, nunca ha habido, pero hay casos de compañeros que se han ido hasta del escenario, ¿sabes? De no saber cómo resolverlos. Fernando Fernández Gómez te sacó, te sacó muy bien. Fernando, ahí cortamos, sí, sí, me sacó, me sacó, la verdad que sí. Acima la culpa la voy a tener yo. No, no, perdona, Manolo, es que, joder, he visto aquí al señor Fernando Fernández Gómez. Aquí él hace desde el primer al último plano. Entonces, Manolo, pues, hacía, ensayaba, hacía los movimientos de Fernando, tal, decía, tal, y cuando ya había que rogar, pues le decía a Fernando, tú vienes de aquí, aquí, tal, tal, y lo hacía por primera vez. Y te lo encontrabas ahí en el set para no machacarlo mucho. Entonces yo apareció Fernando Fernández Gómez y ahí ya tenía que decir una frase. Señora, el té está servido. No me acuerdo lo que era, pero vamos, era una tontería de frase, pero me quedé ahí como con la boca abierta. Estras, está aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que es una gozada haberte tenido aquí, que es una gozada ver todos los nombres de Dios que están en los cines desde hace unos días, o sea que pueden ir a verla perfectamente. Sí. Un peliculón. Y alguna cosa más que tengas ahora en, ¿sí? Pues sí, sí, en principio pues voy a hacer una serie también con Calpar Soro, estamos ahí asociados. Qué guay, qué guay. Sí, sí, también muy adrenalínica, que empezamos ahora, y que se llama Asalto al Banco Central, y va a estar muy potente, con un guión de Pachi Amezcua. Con una pinta. Sí, sí. Y luego pues voy a hacer teatro también en El Español, en las naves del Matadero, una obra de Benet Jornet, que la verdad que está muy bien, con unos compañeros excelentes, o sea que sí, cositas por delante. Pues te perseguiremos, Roberto Enrique. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. A vosotros, un gusto estar aquí. Adiós.